Somos los Roosters de King Records y la lejos Un poco de fuerza, soy el cuero Con el André, es el David, con el Ferré Hoy soy fuerte porque el mundo me hizo así Ya no me pongo yo triste por cosas sin sentido Hoy entiendo que hay muchas cosas por aprender Y casi nada es sencillo Las cosas que tú quieres se consiguen con esfuerzo y sacrificio Por eso sigo con mi oficio Ya no ando de pago con mi visión Eso lo saqué de mi vida ¿Para qué quiero esa basura? El ayer lo he dejado recuperando mi vida Buscando la salida Hoy vivo el presente sin más Porque fueron los días malos Los que me hicieron fuerte Mi vida no fue nada fácil Tuve que ser muy ágil Por eso hoy voy con mi flow versátil Sé que no es fácil dejar las drogas Porque lo he vivido Y es muy triste cuando estás a solas Y nadie que te dé su abrigo Buscando que se borre por completo Mi cicatriz Desde los 14 años me drogaba sin sentido Ahí les da un relato que he vivido desde niño Pandilla, drogas y bebidas Cosas que no te imaginas Taxi, pingas y perico Y la mota ni se diga En ese momento yo me sentía cabrón Pero la vida cambió Y ese niño ya no soy Ahora me beso y un hombre de bien doble tiempo También yo le voy a meter Para que tú veas el talento que tiene este güey Cada que me escuchas Yo sé que a ti te gusta Con el bajo que retumba Más lo disfrutas Súbete a la radio Pues el güero está cantando Prefiero mostrar mi talento Que el andar de pago Contagiando a la gente Con lo que yo les canto Y un mensaje bueno Se los dejo yo a diario Cada que me escuchas Yo sé que a ti te gusta Con el bajo que retumba Más lo disfrutas Súbete a la radio Pues el güero está cantando Prefiero mostrar mi talento Que el andar de pago Contagiando a la gente Con lo que yo les canto Y un mensaje bueno Se los dejo yo a diario Si me caigo dos veces Tres veces me levanto Mis padres me enseñaron A no ser dejados Escúchame como rapeo No doble tiempo Pero igual me la fleto Antes bien fachosos Antes bien tumbados Con los ojos bien, bien colorados Pero mírame Ya andamos al cien Cero drogas Con mis every day Yo sé lo que valgo Por eso me valoro Antes era cobre Y ahora valgo por 24-7 Donde yo aprendí Que la vida no es de colores Y eso ya no viví Es el ferrer Estilo violento Vengo yo con nuevo talento Voy un poco lento Pero también me acomodo En el momento Para que vea como esto se hace Estoy sonando yo dentro de la base Nunca ha habido alguien que a mí me rebase Soy tu maestro Atención a la clase Me presento Yo soy Bruno Esto nunca lo imaginé Me gusta mucho Chisofre Para ello estoy Algo bien Para que tiren No, no me miren Tengo el chiquen Dame un chicle Para los perros que a mí me sonríen Y Van One en los controles La de Canto